La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Toma nota de todas las actividades que puedes aprovechar. La Escuela para la Innovación Educativa invita al seminario La Atención y Educación del Niño Pequeño en el marco de la Especialización Académica en Educación Maternal los días 12 y 13 de agosto. La Facultad de Humanidades organiza el curso de posgrado Procedimiento Administrativo Aplicado al Ámbito de la Universidad Pública. Inicia el 12 de agosto. Las inscripciones se realizan al correo rosalva.salvatierra.gmail.com Del 8 al 12 de agosto la Facultad de Ciencias Exactas realizará el curso posgrado La Educación Basada en Competencias en las Carreras de Ingeniería. Está a cargo del Magíster Uriel Kukerman destinado a docentes de las Carreras de Ingeniería de la UNCE para inscripciones en oficinas del GAME, Gabinete de Mediación Educativa de la Facultad. El Centro de Lenguas Extranjeras dictará los cursos Intensivo de Inglés y Mantenimiento de Italiano. Las clases iniciarán el 9 y 10 de agosto respectivamente. Las inscripciones se realizan en el Laboratorio de Idiomas en sede central de lunes a viernes de 17 a 20.30. Agenda UNCE Suma Educación para Voz.